Durante su gira europea, el presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista al diario español El País, en el cual abordó la coyuntura política argentina. Allí se refirió al fenómeno del diputado nacional libertario Javier Milley, a quien acusó de conformar el liberalismo más cruel. Es una suerte de anarquía de derecha, la nueva versión del liberalismo más cruel. Dice negar el estado, pero lo que hace es sostener el status quo de los poderosos. Esto empezó con el Tea Party en Estados Unidos, dijo Fernández al ser consultado por el crecimiento político de Milley. Asimismo, ante el análisis del entrevistador respecto a la expansión de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, como por ejemplo el de Gabriel Boric en Chile, o la oficialización de la candidatura de Lula a la Silva en Brasil, y la sensación de que Argentina parece estar girando a la derecha, Fernández respondió. El crecimiento de las derechas en Argentina, en América Latina y en todo el mundo tiene que ver con la decepción, el desánimo que ha generado la pandemia. Boric ganó, pero la derecha fue muy fuerte. Pero obviamente Javier Milley no se iba a quedar callado y respondió a través de sus redes sociales. Alberto Fernández, qué pena tu crítica a lo que desconocés. El liberalismo, dadas sus bases en la división del trabajo, se viabiliza mediante los intercambios voluntarios, por lo que ello deriva en la cooperación entre individuos que hacen máximo al bienestar social. Hasta la próxima clase. Además, si esos poderosos que le arruinan la vida a la gente existen, es porque la casta política le vende favores amparados en el monopolio de la fuerza. Los empresarios no pueden comprar favores sin que se los venda un político corrupto. La presidencia te cambió mucho. Casta. Ahora yo lo que no entiendo es una cosa. Les molesta Milley, pero primero que le preguntan de Milley a todos los políticos y segundo que contestan porque uno directamente puede decir mira la verdad que no quiero hablar de Javier Milley y se termina la entrevista. Sin embargo, le dan mucha más importancia a Milley contestando y diciendo estas cosas. No solo Alberto Fernández, sino todos los políticos. Porque los periodistas a todos los políticos le preguntan por Javier Milley. Y en vez de quedarse callado y decir mira yo no respondo, responden. Y así le dan mucha más importancia a esta supuesta derecha que viene a copar el gobierno. Ellos inflan a Javier Milley y esto a Javier Milley le viene joya. Hay que decir la verdad. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar el periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.